Hola, soy Alex Arenol, soy desarrollador de software en PHP desde hace más de 15 años, también administro bases de datos y servidores en Linux. Voy a impartir el curso de fundamentos de PHP y no se necesitan muchos requerimientos, en realidad no se necesitan requerimientos porque vamos a realizar el curso desde cero. En principio partiremos desde cero en PHP y cogeremos unas nociones para poder realizar scripts y poder programar en PHP. ¿Por qué es importante realizar el curso de PHP? Bueno, PHP es un lenguaje muy importante, es un lenguaje que está muy extendido a nivel mundial, la mayoría de las webs que hay en internet están realizadas con PHP y hay mucha demanda de trabajo. A continuación os voy a pasar a mostrar el temario y el contenido del curso. La introducción del curso, vamos a ver las herramientas que necesitaremos, PHP, Apache y un editor de texto. En el siguiente sección veremos los fundamentos principales de PHP, explicaremos un poco qué es PHP, escribiremos nuestro primer programa que es Hola Mundo, explicaremos comentarios, las variables, constantes, los operadores en PHP, cómo imprimimos y escribimos datos por pantalla o por el terminal, las inclusión de páginas entre distintos scripts, sesiones y cookies y cómo interactúa PHP y HTML. En la siguiente sección vamos a ver los arrays, las arrays normales, arrays asociativos y funciones que trabajan con arrays. En la siguiente sección veremos las estructuras de control que como PHP, como cualquier lenguaje, pues tienen más o menos las mismas, las que el condicional y fails, el while y el do while, el for y el for each, el break and continue y el switch. En la siguiente sección veremos formularios, veremos los conceptos get y post, subir ficheros al servidor y redireccionar a otras páginas. Estos conceptos los vamos a aplicar realizando un formulario. En la siguiente sección vamos a ver el manejo de fechas, la función date, el formateo, el formateo de fechas, añadir y restar fechas. Y en la siguiente sección vamos a ver el manejo de archivos, cómo leer un archivo, cómo escribir un archivo, cómo se trabaja con archivos con PHP. Y en la siguiente sección vamos a ver las funciones en PHP, cómo se definen funciones personales, el usuario cómo define funciones, cómo se le pasan parámetros, qué tipos de parámetros tienen las funciones, cómo devuelven valores y las funciones más importantes que tiene el PHP. Los normalmente son de cadenas y de arrays. Y con esto pues terminaríamos el curso de PHP. Si quieres seguir aprendiendo más sobre fundamentos de PHP pulsa en el enlace que aparece a mi izquierda. ¡Suscríbete al canal!